Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Y lo segundo, agradecer el apoyo en las redes sociales. Fantástico, como siempre, espectacular. Y agradecer también las palabras de las últimas horas de muchos aficionados del FC Barcelona que han sabido reconocer que hemos sido el único profesional que desde la llegada de La Porta hemos mantenido y además con criterio, que todo este proyecto es un auténtico bluff y que todo este proyecto es un proyecto de improvisación tras improvisación. Ayer en Madrid nos desnudó deportivamente hablando y dejó claro que un servidor nunca ha pretendido ni ir en contra de la entidad, incluso en contra del presidente, sino simple y llanamente a favor de la verdad, por mucho que duela. Si tú quieres a un hijo, si tú quieres a un familiar, si tú quieres a un amigo, la mejor forma que tienes de ayudarle, si está equivocado o está cometiendo un error, es decirle las cosas a la cara y no callártelas y decir que todo es maravilloso y todo es fantástico. Ayer en el Barcelona jugaba frente a un Real Madrid que está acostumbrado a ganar todas las finales, prácticamente todas las finales, frente a un Madrid que tiene un entrenador que sabe a lo que juega o a lo que quiere jugar y muchas veces no le salen las cosas bien, porque los mismos madridistas me lo han reconocido muchas veces. No estamos jugando bien, pero por lo menos saben qué es lo que quieren. Nosotros seguimos sin jugar a nada y llevamos ya, desde que vino el señor Xavi Hernández, esperando que ese día llegue, salvo la Supercopa de España del año pasado, que ganamos y bien ganada el Real Madrid, y algún que otro partido más con pinzas, no jugamos o no sabemos a qué jugamos. Y ayer, un día más para comprobar esta realidad. Frente a un Real Madrid que tiene un entrenador que sabe lo que quiere en todo momento, lo sabe perfectamente, se nos calpe en ganillo. Ayer, Ancelotti le deja la posesión al Barcelona, porque sabían que cuando cogeran el balón, que lo iban a coger bastantes veces, se iban a ir directamente a nuestra portería, y el daño iba a ser muy importante. Y venían de un partido de correr muchísimos kilómetros, los de Ancelotti, contra el Atlético Madrid. Pero ayer, supieron leer el partido desde el principio. Y como el Barcelona, solo tiene un once, más o menos, que puede ser aceptable, pero no tiene esa plantilla tan maravillosa que nos prometía el presidente y el área deportiva encabezado por el propio Xavier Hernández, cuando tienes que jugártela, de verdad, en una final, aunque sea un torneo menor, que lo es. Porque aquí lo que importa para un madridista o para un culé o para un profesional son los grandes eventos como la Champions o la Liga, la Copa del Rey. Y no seamos cínicos, porque la Supercopa de España nos interesa cuando no nos salen bien las cosas en el resto de competiciones. Cuando te salen bien en el resto de competiciones la tienes en el último lugar. Pero bueno, era una final y más que el título, que yo particularmente no le doy tanta importancia, ni se lo di el año pasado cuando lo gana el Real Madrid, el Barcelona, perdón, ni este año que lo gana el Real Madrid. Pienso que las grandes escuadras tienen que ir a por la Liga, por la Champions y en todo caso a por la Copa del Rey. Pues ahora te das cuenta, después de lo de ayer, que el Barcelona está muy mal trabajado, muy mal diseñado y que todo ha sido una puñetera, una puñetera improvisación detrás de otra. Ni regeneración, ni historias para dormir, para no dormir. Este es el gran problema del Barcelona. En la primera parte, el Madrid liquida al Barcelona deportivamente hablando y lo desnuda en 15 minutos. en 15 minutos. El penalti, bueno, son de los penaltis que se pueden pitar. de todas formas, vamos a escuchar a Ser y el ver, es colegiado internacional. Le escuchamos y lo valoramos. bien, el penalti señalado a favor del Real Madrid sobre Vinicius, pues es de estos que cuando se pitan el equipo favorecido lo ve muy claro y el equipo perjudicado todo lo contrario. He dicho alguna vez que es que no se pueden poner las manos en lugares donde no corresponde y por lo tanto dar la oportunidad que la interpretación del árbitro sea como ha sido que la falta era suficiente para conseguir la señalización de la pena máxima. Discutible todo lo que quieran pero no es una diríamos un atraco como se dice a veces no es ningún atraco es un penalti de los que se puede señalar o no se puede señalar. Una vez que hemos escuchado a Ser y al ver todos estos casposos fantasmas mentirosos de las redes sociales y algunos que trabajan en medios convencionales han quedado retratados. Ayer no puedes hablar ni de robos ni de mal arbitraje ni de malas historias sino simplemente de que tienes un equipo que no sabe a lo que juega y enfrente tienes a un conjunto como es el de Ancelotti que puede jugar bien mal o regular pero sí que sabe a qué quiere jugar se va a la portería contraria y te machaca te entran por la derecha por la izquierda por el centro si tienes una defensa que es un coladero la cual nos vendían como la mejor defensa del mundo y de Europa y algún youtuber de estos casposos predicador de la pranera decía que era muy consistente que era vamos algo espectacular y ahora todos estos van recogiendo cable porque tantos días seguidos haciendo el ridículo ayer plasmaba con la puñetera y cruda realidad y yo no he tenido tiempo de escucharles pero me han comentado de algunos que era una auténtica vergüenza escuchar su relato y su historia después de la derrota de ayer alguno me decía Antonio te están dejando por las nubes sin querer no se están dando ni cuenta porque te están dando la razón en todo lo que tú venías diciendo desde que llegó el señor Laporta incluso antes con el señor Bartomeu y es que la veteranía y la experiencia es siempre muy importante y no se puede dejar a un lado una cosa es la información y otra cosa es la veteranía y la experiencia gente que trabaja en TV3 en deporte en Cataluña Radio han hecho el ridículo apoyando un proyecto que es un proyecto de ilusión pero no de realidades ayer en la primera parte en la Barcelona toca el balón toca el balón toca el balón y el Madrid cada vez que quiere ir a la portería de Iñaki Peña marcaba un gol el gol de Lewandowski fue pues un golazo pero algo anecdótico porque no veías al Barcelona con posibilidades de darle la vuelta al marcador si tú en 15 minutos has roto el partido y lo has dejado completamente imposible de agarrar la vuelta ¿qué vas a hacer en la segunda mitad? pues lo que hizo el Barcelona más de lo mismo porque no saben a lo que juegan y el Madrid simplemente con esperarles con esperar a nuestro equipo les bastaba salían como auténticos Formula 1 y esa es la gran diferencia un equipo mejor trabajado físicamente muchísimo mejor trabajado físicamente un equipo que no ha puesto nunca excusas a las lesiones un equipo que con lo que tenía en cada momento Ancelotti se ha sabido arreglar ha sabido salir ha sabido sacar las castañas del fuego mejor dicho y esta es la diferencia hoy en día entre lo que es el Real Madrid y el FC Barcelona y esto va de un Madrid cada vez más grande porque el año que viene van a fichar y van a fichar muy bien y de un Barcelona económicamente por desgracia cada vez más pequeño a no ser que se transforme en sociedad anónima deportiva y venga alguien pague la deuda y pueda pagar fichajes de verdad y no low cost Gundogan ha sido un gran jugador pero Gundogan ayer demuestra que está lento y que no es jugador ahora mismo para el FC Barcelona esta es la diferencia yo o Félix lo trae sabón muy platillo y lo pones en el banquillo y cuando sale alguna pincelada pero no vale 70 ni 80 millones como querían pagar ya el presidente Méndez y compañía ¿no? esta es la gran mentira y la gran equivocación de un club que ha entrado en una situación crítica y que creo que es el momento lo quieran entender o no los posibles candidatos a unas futuras elecciones de empezar a moverse y rápido porque si esto continúa de esta manera no imagino donde vamos a terminar lo de ayer fue uno de los mayores ridículos que hemos hecho en la historia ya no solo por el resultado sino por la imagen y prueba de que decimos la verdad es que el propio Xavi al final del partido tuvo que salir en rueda de prensa pidiendo perdón a la afición por la imagen que habían dado claro si tú sales a jugarle al Real Madrid con una defensa adelantada tú tienes que salir con un centro del campo comiéndote al rival metiendo una presión descomunal y teniendo claro que tienes jugadores que van a llegar a la portería contraria y van a hacer el daño deportivo oportuno pero si no tienes las cosas claras si no sabes a lo que juegas si tienes unos delanteros que en algún que otro caso no están para jugar en el FC Barcelona si el centro del campo por mucho que digan ahora estamos notando la baja de Gaby fíjense ustedes de Gaby e incluso Frenkie de Jong se ve completamente desbordado y no nos encontró un sustituto tan eficaz y tan grande como Busquets y la defensa es un auténtico coladero si encima la haces adelantarla en un campo en donde tienes enfrente a un Real Madrid que tiene jugadores que son aviones supersónicos y que en un momento determinado te van a coger la espalda te van a jugar al espacio y te van a volver loco pues esto es lo que pasó y que esto no lo sepa Xavi Hernández con la pasta que gana al mes y al año me parece muy fuerte que esto no lo sepa Xavi me parece muy fuerte y encima dice en rueda de prensa que esto todo el partido lo habían ensayado y cosas de estas pues menos mal coño que lo habían ensayado porque si no lo llegan a ensayar bueno es que además les voy a decir una cosa ayer me dio la sensación es de esos partidos que el Madrid nos perdonó la vida deportivamente hablando si hubieran querido nos meten más goles yo creo que al final dijeron venga va vamos a dejar el partido como está y no vamos a meter más goles ni vamos a hacer más sangre aquí y vamos a dejar las cosas como están porque el Madrid daba siempre la impresión incluso cuando marcó Lewandowski el 2 a 1 que ellos cuando querían podían marcar el siguiente gol y lo consiguieron porque el penalti por mucho que alguno diga que si esto y que si lo otro ya han escuchado a Serialver es de los penaltis que se pueden pitar por lo tanto no hay ningún robo ni cosas extrañas y en la jugada de Araujo de la expulsión tampoco hay cosas raras ni robos ni historias de estas escuchen lo que dice el propio Serialver con la segunda tarjeta amarilla de Araujo la segunda tarjeta de Araujo por la acción sobre Vinicius es merecedora de tarjeta amarilla independientemente de que no hay intención de golpearlo los jugadores deben controlar su fuerza es decir si se hubiera considerado que era intencionada evidentemente se va a la calle directamente en esta acción es bueno llega tarde él no quiere pero golpea por detrás es una acción merecedora de tarjeta amarilla y tampoco aquí hay nada que decir queda claro ¿no? no es intencionado lo que hace Araujo pero le da en la pierna le da y si le das pues puede pitar perfectamente en la tarjeta amarilla pero ¿por qué pasa esto? porque ya estábamos de los nervios y los jugadores estaban perdidos y los jugadores del Madrid empezaron a tocar y hacer hasta taconazos y cosas de estas y evidentemente los nuestros estaban pues ¿cómo quieren que estén? encendidos y Araujo cometió el error de entrar y darle a Vinicius que Vinicius puede ser como ustedes quieran puede provocar al banquillo o no del Barcelona eso es un tema que tiene que resolver el propio Vinicius pero ¿para qué entras de esa manera a Vinicius Araujo? a lo mejor es que hemos sobrevalorado demasiado a este jugador que no digo que sea mal jugador pero quizás lo hemos sobrevalorado mucho Koundé ayer estuvo horrible en todo el partido Valde yo no reconozco al Valde de los buenos momentos es que son muchos muchos factores a tener en cuenta y sobre todo vuelvo a repetir algo que para mí es fundamental el Madrid ayer gana cuando quiere y como quiere y a la hora que quiere y lo hace de una manera inteligente le da el balón al Barcelona y nosotros ellos piensan nosotros en el momento que tengamos el balón hacia la portería del Barcelona y como en defensa no están bien coordinados no están bien trabajados y siempre se les puede coger perfectamente en los espacios y a la espalda pues perfectamente les vas a ganar en todo momento o en gran parte de de esos momentos y así ocurrió y es más cuando salió Brahim yo me llevé las manos la cabeza y digo madre mía porque este chaval es una auténtica revolución nos va nos va a volver locos por eso digo que al final dijeron vamos a dejarlo en el 4-1 y ya está es que no quisieron hacernos más daño porque si quieren más goles o necesitan más goles los hubieran hecho esa es la sensación que deja el partido y esa sensación del equipo del trabajo de la plantilla del staff técnico del presidente y de todo lo que es el Barcelona en los últimos años que no solo es del propio Laporta que también estoy implicando al propio Bartomeu que también es responsable de los gastos innecesarios de pocos jugadores que no hicieron ni sirvieron evidentemente la camiseta del Barça como se merece lo de ayer no me sorprendió porque ya se veía venir que iba a ocurrir y ojo que esta temporada no ha terminado todavía fíjense cómo están las cosas Aramujo no va a poder jugar frente a unionistas me han dicho por la doble tarjeta amarilla y unionistas están bueno creciditos no lo siguiente y nos están esperando y tal y como está el equipo bueno bueno el año pasado en Copa del Rey ya lo pasamos mal con el Intercity se acordarán ¿no? se acordarán ¿no? bueno pues queda mucho todavía por por comentar pero todo lo que les he venido comentando desde hace ya muchos años por desgracia y ustedes me lo están empezando a reconocer está saliendo a la palestra no era cuestión de ir en contra de Bartomeu por ir en contra de Bartomeu o de Laporta por ir en contra de Laporta es cuestión de ir en contra de unas gestiones nefastas nefastas que están hundiendo al Barça y que están dando una imagen que está perjudicando al propio club este es el problema estamos perdiendo el protagonismo que habíamos alcanzado años atrás y lo estamos perdiendo de una manera muy alarmante y aquí lo que hace falta es una reacción y la reacción es una moción de censura al señor Laporta es una moción de censura y que entre alguien que pueda darle la vuelta a toda esta historia pero con profesionalidad con profesionales con organigrama con plan de choque con austeridad si hace falta con lo que haga falta pero las cosas bien hechas y si hay que esperar más tiempo antes de volver otra vez a remontar el vuelo que se hagan por lo menos las bases los cimientos de un gran Barça del futuro esto no nos conduce a ninguna parte todo lo que está haciendo el señor Laporta es pan para hoy hambre para mañana nos hemos gastado cerca de 300 millones en fichajes no ha servido absolutamente para nada y que todavía haya gente en algunos medios convencionales en Youtube y aficionados cada vez menos afortunadamente que no sepan distinguir la realidad y estén constantemente estancados en una puñetera ficción que no nos conduce nada